Adamari López abre su corazón en el programa Despierta América y habla de Luis Fonsi. Luego de varias semanas de lanzamiento del tema Pasa la Página, su ex Adamari López ofreció unas declaraciones al respecto con Carla Martínez del programa Despierta América Univisión. En la conversación, la presentadora puertorriqueña dejó claro que su expareja es un aspecto del pasado, ya que lo superó hace 14 años. Yo la pasé cuando hice mi libro Viviendo hace 14 años, creo que él la pasó ahora, yo la pasé hace 14 años atrás. La artista confesó que fue muy feliz con el intérprete de Despacito y que la apoyó cuando le tocó enfrentar su lucha contra el cáncer. La presentadora también considera que Dios le ha dado muchas bendiciones pese a este capítulo y por eso tiene muchos buenos pensamientos y deseos. Pero también indicó, yo rezo mucho por la gente que ha pasado por mi vida. En la entrevista de Amari López, también habló de aquellas relaciones que terminan, pero hay niños de por medio. Yo pienso que por más situaciones complicadas que yo pudiera tener con Tony, la niña necesita de su papá y su papá se desvive por ella. Él está pendiente de su niña, él quiere pasar tiempo con ella y ella con él. Porque yo le robaría a ella la oportunidad de crecer sana emocionalmente teniendo una linda relación con su papá, yo no me considero capaz. Otro de los temas de los que habló fue sobre la posibilidad de tener una nueva relación amorosa y aunque no lo descarta, reveló que su prioridad es su hija Laia. Sin embargo, luego de esto confesó que a ella le gustaría que llegue a su vida un hombre con un buen sentido del humor, que quiera un hogar y una familia para toda la vida, explicó a Amari López en Despierta América.